Pobre Luis, como se lo carga el hijo la gran puta Como lo revienta eh, que lástima, a ver Fuiste un caballero, Don Quijote Oh Luis Vas a pagar por esto Krauser Joder Vas a pagar Krauser, hijo puta Voy a partir todas las entrañas, te voy a partir Una detrás de otra, ya lo vas a ver Mira, una planta, pues para mí Pues queda poco para Krauser eh Madre, que cantidad de hierbas eh Claro, como aquí te enfrentas a él Te dejan toda esta cantidad de hierbas Para, para tener, para curarte, claro Eh ¿Qué tenemos por aquí? ¿Algo por aquí? ¿No? Nada, nada Joder Bueno, pues subamos O bajemos ¿Hacia dónde vamos? ¿Arriba, abajo? ¿A dónde vamos? Ah, para arriba, sí Eh Voy a hacer unos cartuchos Voy a hacer No tengo para hacer munición de más, no Hay que ahorrar pólvora A ver ¿Quién es? Leon, solo te lo diré una vez Así que escucha Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Si corres Podrías llegar antes de que sea una de ellos Oh, así que tienes corazón después de todo Debería decir Gracias Sí, deberías Qué chula es Eida, eh Muy chulilla Ay, Dios Ah, mira Ahora puedo abrir esto Que me tenía tan rayado el otro día O sea, el otro día La otra vez Pero Eh Tesoro inaccesible Ah, que puedo ir al salón del trono Y pillar ese trofeo ¿Cómo que inaccesible? ¿Por qué? ¿Inaccesible por qué? Pues voy a intentarlo Voy a ir para allá Antes de nada Aunque por aquí está mi colega Espérate que le voy a hacer una visita Voy a hacerle una visita He visto ahí He visto algo aquí Esto El detestable Ramón Salazar Con solo verlo Se me revuelve el estómago Que alguien haga el favor De borrarle la cara A ese retrato suyo De la habitación Que aparece en la foto El método me da igual Pero creo que mancharlo Con algo podría funcionar Eso es el salón del trono, ¿no? Borra la cara Del retrato de Ramón Ver foto adjunta Cuatro espinelas Ey, buenas A ver, bonero No tienes nada nuevo Qué raro, ¿eh? No tiene nada nuevo No sé yo qué decirte No sé yo No sé yo qué decirte No, no te voy a vender nada A ver a lo del retrato A ver A ver si podemos hacer algo por allí Vamos a ver Vamos, Leon Tú puedes Confiamos en ti No saldrán más bichos, ¿no? Que me cago en todos Sus putos muertos La verdad No parece No parece De momento Vamos, Leon Vamos Vamos A toda prisa A toda velochita Chita Aquí está Oh, qué cabrones Lo he visto Me cago en Ah, qué tiraco, ¿eh? Ay, qué viene No, 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 no A ver si se juntan Se junten Que se junten Se junten Que les voy a dar Toma Toma Cabrones Comez Comez Joder Comez Tres cartuchos Ala Un cartucho Vale Estupendo, ¿eh? No Hijos de puta Muere Hasta luego Hasta luego, cabrones No me dais cartuchos Este buitre, ¿no? Joder Me viene Hostia Si me ha dado, ¿eh? No Aléjate, aléjate Cerdo Y ahora que hago así Te pego una pata en la boca Te has quedado solo, bichito Te has quedado solo, ¿eh? Ojo, Nemesio Benvenuti A la Felicità Al Cuatrato Más o menos Vale Creo que ya No hay nadie más Ni nada más, ¿no? Quiero pensar Quiero creer Quiero suponer No parece Vamos al salón del trono Sí, claro Por aquí hay cosas Crónicas de una búsqueda 2 Octubre Ocho años desde mi despertar Al final, mi noble búsqueda Está progresando Hacia su fase final La fusión de humano e insecto El ama de casa Se ha ofrecido como voluntaria Para el experimento Debo poner todo mi corazón En este proyecto Si quiero trascender la humanidad Y hacer que Don Ramón Este orgulloso de mí Don Ramón Marzo Nueve años desde mi despertar La gloriosa unión Ha concluido El ama de casa Ha sufrido notablemente Pero no ha sido en vano Contemplad los frutos De nuestro esfuerzo En todo su esplendor Consagraré a esta forma De vida perfecta Como U3 Porque el 3 Es el número más hermoso Bueno el U3, chaval Abril Nueve años desde mi despertar U3 Mi querida esbirra Pesanta Ha sido elegida Como mano derecha Del señor Ramón Pero no serían mejor Dos manos Es la hora de que demuestre Mi lealtad Su humilde sirviente Isidro Uriarte Talavera Si el verdugo Que nos cargamos Vamos el que me cargué Era el Isidro Y el otro que falta Es la Como ha dicho Que se llama La El ama de casa Que no ha dicho el nombre ¿No? Pesanta Si Pesanta No me parto Me parto los huevos Tenía curiosidad Por eso he disparado Eso le he hecho paño Pero esto ¿Hacer algo? Parece Nada, nada, nada Aquí es donde me tiró El hijo puta Este Y no hacia abajo Pues como lo del retrato Sea con un huevo De gallina Anda Y casualmente Gallinas Va a ser con un huevo De gallina Confesión de Ramón Mi señor Mi benevolente padre Bendice la sangre De los Salazar Con férreo martillo El fundador De mi familia Proclamó las enseñanzas Sagradas de los iluminados Como profanas Y persiguió a sus seguidores Y eso no es todo Además les robó Su más preciada posesión Y la selló bajo el castillo Blasfemia Insolencia Cuanto he sufrido Por la vergüenza De conocer que la misma sangre Corre por mis venas Al fin El día de la expiación Ha llegado Oh mi estimado Lord Sadler Liberaré la santa plaga Que estaba oculta Bajo el castillo Ha llegado la hora Con gracia divina Los malignos Renacerán como parte Del rebaño Renacidos como ganado Serán los fieles Sirvientes de mi señor Nada me satisface Más que la idea De sentarme a los pies De mi señor Y regocijarme En su esplendor Soy tu humilde sirviente Eres mi luz eterna Por ti Juro lealtad Inquebrantable Vaya tela Si aquí el que no está loco Está haciendo la carrera Eh Eh Rompe ahí Cartuchos Eso si me viene bien Estoy pobre de cartuchos Eh Gallinitas Poned un huevo Que lo necesito Eh Ponedme un huevo Que lo necesito Más papel Nota del ama de casa 2 Oh señor Ramón Con el procedimiento de mañana Por fin seré capaz De superar las limitaciones De esta cáscara mortal Lo que queda de mi Desaparecerá para siempre Magnífico El cuerpo sagrado Es un maravilloso milagro La lealtad Que he jurado A mi amo don Ramón Es la única luz Que ilumina mi camino Nuestros destinos Están entrelazados Hasta el fin de los tiempos Es posible imaginar Tan lealtad Joder Que bien habláis Eh Oh A ver Posar Posería Si no Ahí es Sirve Que tenemos Huevo dorado Y tengo que gastar El huevo dorado Yo No quiero Poned un huevo Gallinitas No os cuesta tanto Poned un huevo Huevo Esto es un gallo Esto no es una gallina Y la otra Esto si es una gallina Le pego Le pego un tiro al gallo No ponéis huevos Joder Eh Cuchillo de bota Este es el retrato Que tengo que manchar O cual es Este A tiros no le hago nada Como renta el cubo ese La de tesoros que han sacado Que cubo Ah El de Para usar Si Yo me creía que se gastaba Un familiar Hombre claro Claro que es un familiar Leon Quien va a ser Por aquí puedo Eh Ah que me puedo sentar Ole Ala Plancha el culo Leon Oh Mírale que chulo Como en el original Jajaja Y se queda ahí No hay tiempo para descansar Vaya hombre Vaya hombre No ponéis un huevo entonces Ya tengo que gastar el dorado Para esto No me lo puedo puto creer Joder Eh Gracias Ahora si A ver Este retrato Quieres que ensucie Toma Muerte a los salazar Completada Ala Puedo ir No Pues adiós Y el huevo de oro Se lo voy a vender Que te lo paga bien Eh Me lo podría comer Pero se lo voy a vender Paga Lo paga guay Nada más No yo creo No Me voy Me piro a la ver Lupe de aquí Ala vámonos Claro que esto no lo había visitado Porque nada más que entras por ahí Sale la Sale la Cinemática Y eso no lo había visto El rey Leon Con sus súbditos Las gallinas locas Si si Jajaja Está ahí puesto El guiño Me ha gustado Me ha gustado La verdad es que si Me ha molado Vámonos Leon Tenemos que ir a que nos dé espinelas El flipado este Más conocido como El buhonero ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, está bien Cuando he venido No había Me he matado ¿Eh? Potencia, ¿no? Potencia, cabrones Te he visto la sombra Hijo puta ¿Dónde vas? Oh, se cayó Se cayó El cerdaco ¿Dónde va? El susto te lo llevas No, desde luego que me lo he llevado ¡Muele! Es que cuando he pasado por aquí No había cabrones de esto Pero de repente vuelven a salir Mira dónde hay otro Eso es un cabrón, ¿eh? Eso es un cerdaco ¡Ti! ¡Coño! Hay que estar al loro, ¿eh? Puede haber más Puede haber más No es que pueda Es que los va a haber Ya te lo digo yo Es que los va a haber Seguro Mira, otro ¡Bueno, hijo puta! Hay más Lo voy a cargar Ya que estoy Sustos te pegan ¡Eh! Mira lo que hay aquí Cómo no lo he visto esto antes Madre mía Que cegato estoy, ¿no? ¡Hala! Dame municiones y cosas ¡Ah! No me la liéis, ¿eh? No me la liéis Habrá más Y subo A ver Antes de irme Me los quiero cargar, ¿eh? Los reviento a todos La madre No me dan Ningún miedo No, aquí arriba No tiene pinta Que haya, ¿eh? Aquí arriba No tiene mucha pinta No, aquí arriba No hay, ¿eh? Joder Qué raro Estoy escuchando a uno ¿Dónde está? Es el que se ha caído ¿What? ¿Qué es eso? ¡Anda! ¡Qué bueno! Son las catacumbas Donde he estado antes Ojo, ¿eh? El detallín Me ha gustado ¿Alguno por aquí? Sí ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! Me tengo una pata en la boca ¡Toma! ¡Coño! A ver Voy a coger lo que me haya dejado este Alguno más Alguno más Alguno más Ah No Dinerito Bueno 100% de logros 100% de ítems Y 100% de muertos No te quedas tranquilo Si no No, pero los muertos no cuentan Yo me los cargo Para pillar un poco más de luz Es para que lo que me los cargo De luz De iluminar No De luz Llave pequeña ¿Dónde? 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 Cajón cerrado Ah, ya sé ¿Dónde es? No está tan lejos No está tan lejos ¿Verdad? Voy a volver Voy a volver ¿Hoy lo acabamos? No lo sé No lo sé No lo sé Se verá Todo A lo largo De la tarde Respuesta rápida No Moveremos Voy por aquí Voy por allí Paso por aquí ¿No? A ver Tengo que bajar por aquí Madre mía De Dios Venga va Ya que estoy ¿Qué más da? Me apetece investigar eso A ver lo que tiene Qué regalito hay para mí Para mi cuerpo Ay no Aquí no me quería meter Esto es lo de Ashley Ir para acá Y por aquí Por aquí Para abajo Y resto para allí Vamos Leon Vamos Que tú puedes Y aquí dentro Está la galería de tiro Voy a entrar un segundo Antes de seguir No, no, no Cállate Cállate Bonero Cállate Que voy a Voy a canjear unas fichas Voy a canjear unas fichas Que tengo Quiero comprobar A ver Qué me sale Ya que estoy Buenas tardes ¿Quieres afinar esa puntería? ¿Cierto? Estos fichas de oro ¿Cómo puede ser? Si compré Bueno Venga Gástalas ¿Qué más da? A ver Qué me da Buah Me lo da repetido Tío Mira que tengo mala Mala suerte Mira que tengo mala suerte De verdad Veo que has completado Una petición Sí He completado Una petición Hola Buenas tardes Aquí estoy Dame Fichas de oro De estas Te las debería haber cogido Antes de haber bajado Los que no te maten Y eso le puedes coger Las que quieras Tío O sea Te puedes gastar ahí Espinelas Y te van dando Fichas de oro Y fichas de oro Y fichas de oro A que te da una A que te da una Por cada tres Espinelas Buah Me cago en sus putos muertos Me creía que te daba tres Por cada tres Espinelas Te daba tres Comprando moneditas Para el gacha Eso ya es vicio Es vicio Sí, sí Pero vamos Lo reconozco Lo reconozco abiertamente Es un vicio Lo de las maquinitas Estas que han puesto ahí Lo de los amuletos Yo lo llamo Llaveros A mí son llaveros Hostia Si hay gente aquí Hay gentusa Cállate Cállate Muere Por flipao Mil pesetas Bueno, coño Para ser un cabrón random A ver Hay que ir A ver A pinga un lío ¿Dónde está Por aquí? Sí Por aquí Acá Y por aquí Está la estatuilla De Salazar Que no soy capaz De encontrar La oigo Pero no la veo Tío Aunque por poder Puede estar En cualquier lado Puede estar Puede estar De cualquier forma Pero no sé Donde estará Es que no la veo No soy capaz De verla Por aquí A la derecha Sí No sé No soy capaz De verla La verdad Vamos Leon Que tenemos que abrir La movida aquella A ver Que hay ahí Era por Aquí Por esto A ver Que tiene ese cajón Que me quedé Con todas las ganas De abrirlo En la sala De mierda Esta Que tanto me costó El puto puzzle Flipas Es aquí Ya que estoy Pues lo abro Ala ¿Qué tienes tú para mí? Un reloj de bolsillo Bueno Está bien Me sirve Eso que me llevo Es pasta O sea que Es pastita Gansa Vámonos Vámonos Esta vez Sí que me piro A la verga Voy a ir a ver Al Bueno Al buhonero Ya para qué Si ya he hablado Con el otro ¿Dónde estará Atron? Oigo Pero no hay manera De verlo No me voy a parar No me voy a parar Ya lo buscaré Cuando haga Una nueva partida Está de arriba No sé si estoy Arriba Mira con el rifle Ya lo he intentado Y no Tampoco lo veo Y el caso es Que mira Yo me subo aquí Allí en esa ventana Si yo me subo ahí También se le oye Pero sigo sin verlo Tío Por más que mire No lo veo Y pues que el rifle Se empaña también ¿Es eso? No Un disparo Gastado ¿Qué? ¿Qué? ¿Más cabrones? Hay una mira mejor Para no La que tengo Es la más grande La enorme Igual está aquí Dentro del laberinto Mira ese Y cerebro Toma cerebro Hija puta Te oigo por aquí También Enrollo con mil cosas Que le oye por aquí Que luego No saca la linterna Anda Ah Está ahí Creo que le he visto Aquí no llegué a estar Mírale Ah no Cállate Como he mirado yo Tiene que estar por aquí No me engañes Al azar Parto toda la madre Ajá Al final Te he encontrado Cabrón Ajá Bueno No bueno Eso que me llevo No Pues no No había estado aquí En este rincón Macho Y aquí tampoco Mira Nunca es tarde Si la dicha es buena Como se suele decir Ala Vámonos No sé si habrá más cabrones Pero Me da floja La verdad Me da Toda la floja Por aquí No Uy Vámonos Vámonos Que me voy con salazar De regalo Que te parece Seguro que hay más cabrones Por ahí Pero Me da toda la flojera Mira donde hay uno De hecho Yo le disparo ¿Viene él para acá? ¿O no? Que no me apetece Recorrerme el laberinto La verdad Ahí viene Ahí viene Déjale Déjale que venga Hasta aquí Déjale 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 que venga Para acá Gloria a las plagas Échate a correr Ponte a correr Corre Corre Flipao Corre ¿Qué está pasando? ¡Muere! Madre mía Mírale ¿Ya? A la dios Eso que me llevo En el original Había muchas cosas Que eran con el rifle Sí Pero aquí no Ya te digo Que lo he intentado ver Y no lo vi Y mira donde estaba Efectivamente A ver Tengo que ir Para acá Tal Vale No estaba tan lejos Coño Es que a mí me gusta Volver El tema del backtracking Hay gente que lo odia Pero si te ponen cosas cerradas Pillas el objeto Y vas a decir Buah tío Voy a volver Paso Para eso está ¿Quieres volver? Pues no vuelvas Pero Más pasta te lleva ¿Sabes? Ahora sí que me voy Eh Por aquí Ahora sí que me piro Voy a hablar con este un momento Le voy a vender el reloj Y demás movidas Y me piro A la verga Lupe Hola buenas tardes Bienvenido ¿Qué tal buonero? Esto para ti Y esto mira Te lo voy a vender Porque me has caído bien Y todo A ver Tengo puesto El este de Eida ¿O no? ¿No puedo acceder A mi maletín? Sí Tengo puesto El buonero Vale Voy a ponerme un momento A Eida Pongo a Eida Mejoramos Bueno Reparamos Ehm Reparamos El chaleco Ay le tengo que vender Un de estos también Que tengo repe Este pa' ti Tuyo es Vamos a Bueno El cuchillo lo tengo que reparar También Ala Párame esto Y ahora Me vas a Trucar El que El que Carga A este me gustaría Subirle la cadencia Para hacer Pla 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 El original Rejugarlo Por narices Para sacarte muchas cosas Y este también Tiene NG plus Eso ya me ha saltado Por ahí Que sí que tiene NG plus Obviamente Si no perdería Muchísima gracia Este juego Ehm No sé que hacer Tío No sé que hacer Que mejoro ¿Puedo mejorar la potencia? No Voy a mejorar La cadencia Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Ya Cada detalle Es relevante Te vende 10 de pólvora Por dos espinelas Pero luego te vende Tres O sea Otros 10 Por tres La madre Como a ti La que es guapa La verdad La verdad Le vendería algún arma Bonero Pero es que tío Es que le puedo vender armas Y la pasta que saque De venderle armas Mejoro Uff ¿Qué hago tío? Le vendo armas En esta partida Y para la próxima Ya me las compro Y esas cosas ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora que me acuerdo ¿Dónde está la striker? ¿Cuál? ¿Esta? Eh Mira la paz o striker Te quejarás Ahí Eh No tengo Para hacer balas De magnum Mierda Se me ha olvidado Se me ha olvidado Tío Te da Tres balas De magnum Buah Qué triste ¿Eh? Qué triste ¿Qué hago? ¿Vendo armas De las que tengo Chicos? ¿O no? ¿Cómo lo veis? ¿Queréis vendo algún arma Y ya las conseguiré En la siguiente partida? Yo creo que es lo suyo ¿No? Ahí Ahí Te ha gustado ¿Eh? No sé qué hacer O si acaso Le vendo Aquí para un momento A Luis Bienvenido Creo que te voy a vender Armas amigo Voy a vender Mira La red 9 Me da 50.000 Por ella La escopeta La voy a conseguir En la siguiente partida Esta está un poquito Mejorada O sea que La TMP Es por Ay De hecho Le puedo vender La red 9 Coño Si en la siguiente partida Me la voy a encontrar Y aquí voy a usar La paniser Es lo normal Pero no sé Si te lo impide Tu impulso natural De tenerlo todo No es que me lo impida Es que Uf Es que Uf No sé qué hacer Le voy a vender Sí Le voy a vender Algo más Esta la voy a Bueno No sé si la Si en una nueva partida La tendré Pero No se la voy a vender Por si acaso El arma antidisturbio Siempre se la puedo Volver a comprar O sea que De momento Te la vendo Para mejorar Otras cosas El rifle este También Cállate 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 No me pongas Más de los nervios Gracias Qué dolor Qué dolor Fíjate Tienes un ticket Ahí lo llevas Como tú ordenaste Madre mía Cómo huele al dinero Téndele todo lo que te encuentras Por ahí Claro, claro Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Le subo un nivel Al rifle Prueba eso A ver qué tal Tengo una buena Vuelve cuando quieras Gracias Bonero Qué majo eres Me voy A la verga Lupe Vámonos A ver si nos cruzamos Con Ashley Que la tiene que tener El enano La puebla Este El Ramón Ah mira Como un pequeño Guiño Al teleférico Que no está aquí O sea Lo ves Pero no te subes Pequeñito guiño No está mal A ver Dios Qué cantidad De tesoros Ahí 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 Eso me gusta Si me cargo algún cuervo ¿Se caerá para aquí abajo? ¿O no? ¿Eso es un cuervo? No Es el número De tal Ya no disparo más Disparo Una vez Pulsos Crear ¿Qué puedo crear? Puedo crear Absolutamente Nada Nada de nada Puedo crear Madre mía Qué triste Aquí Uff Que turbio boludo ¿Eh? Así Necesito pólvora Tío Necesito pólvora Para crear Cosas Necesito Polvoraca A ver Pasa Lío La torre del reloj Coño La estatua What Hombre El flipao A ver Respeto Su fuerza De voluntad Señor Kennedy Sin embargo Me temo Que se acabó Expulsad Al intruso Veremos a ver Quien expulsa Quien Tan hijo cabrón Vienen Que vienen No tío ¿Cuándo me va a vender La mejora del maletín Cuando llegue a la isla Supongo yo que sí ¿No? Me río yo de vuestro escudo Con esta pistola Flipaos ¿Dónde vas? Señora Matada en la boca Ay no he cambiado los Mierda No he cambiado los amuletos Se me ha olvidado Espera Espera No puedo crear cartucho No me llega la pólvora ¿Y de aquí? Inunición del subfusil Es que prefiero hacer Granadas O sea Granadas Eh Palas de Magnum Que no me sale Coño Suelta algo Y cárgala El que La Ya Pero el que suelto Me puedo curar En todo caso Bah Setas ¿Me curo? Me tomo una plantita De estas Venga va Ahora la pillo Y hago así Y recargo Ahí la llevas Ay si solo me cabía Un cartucho Man Bueno No voy a subir No voy a subir Todavía Es muy posible Que caigan cosas Es posible Anda mira Hola Aparta Flipao Me faltan 5 Eh Cuidado No puedes cogerlo Luego lo que tiras Al suelo No Desaparece Anda mira Un tesoro Desaparece Una barrita de oro Bueno Me sirve A ver Que más En este piso Hay algo más No En el siguiente En el siguiente Si Porque colgando Tampoco hay nada Tiene más gente Hombre a ver Hay más gente ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¿Dónde? Madre mía Patinar por ahí En medio Hola A ver que te hago Un suplex ¡Muere! ¿Te he matado? ¡Hala! No Bueno 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 Eh No Está bien ¿Van a tirar cosas o no? Es la pregunta que yo tengo No No parece No tiran nada Rodando aquí En este ¡Eh! ¡Adiós! ¡Arde, arde! ¡Ay! ¿Y este de dónde viene? Ven, 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 ven Ahí, 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 ahí Eso me ha gustado No, 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 no Espérate, espérate Claro, aquí la estatua no te persigue Por lo que se ve Parece una trampa Tiene más sentido Es que en el otro Salía a correr la estatua ¿Qué sentido tiene eso? ¡Corre! ¡Corre! Sube ¡Calla señora! ¡Usted muy pesada! ¡Mierda! ¡Aparta! ¡Ay, que me quema! ¡Ah, desde aquí! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah, me quema la señora! ¡Claro! ¡Quita! ¡Ahí, ahí! ¡Arde! ¡Arde! Prueba tu propia medicina ¿Vale? No está mal Tesetitas A ver si dispara para este lado Y cruzo ¿Hay algo por aquí? Antes de nada Hay un tesoro Vale Creo que sé dónde está Creo ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Uy! ¡Aparte señora! ¡Oh! ¡Es una puñala! ¡Quita! ¡Eh! ¡No! ¡Ca puta! ¡No me da tiempo! ¡Sí, me da tiempo! Vale, 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 vale He visto He visto el secreto Lo he visto Pero no te da nada A la estatua ¡Oh! ¡Dios! Me he puesto calientes Como peguilla, ¿eh? ¡Toma! ¿Qué pasa señora? A ver Lánzame eso A ver ¡Epa! ¡Ajá! ¡Puto amo, eh! Por hablar Por hablar Por hablar Pasan cosas Espérate Señora Me voy a curar ¿Qué te parece? A ver ¿Puedo hacer munición de Magnon? No, tío No me llega todavía la pólvora ¡Quéita! ¡Qué dura! ¡Dio mío! Lo que me jode Es no haberme cambiado Los... Los estos, tío ¿What? ¡Ay! Sí que van a tirar cosas Sí ¡Oh! Aquí no son baúles Barriles Perdón ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muerte! ¡Uh! ¡Uh! Voy a morir, eh Muy posiblemente La verdad ¡Eh! ¡Jodito! Alejandrita, vale Deja la bolita Deja la bolita que caiga Ahora cuando caiga Subo Mierda, estoy jodido, tío Es que no quiero gastar esto Por si me encuentro una amarilla Bueno, puedo gastar esto ¡Qué remedio! Ah, que hay un agujero ahí Digo, coño No se estrella Se choca contra el agujero ¿Me da tiempo? ¡No! No me da tiempo Ni de coña ¡Eh! ¿Qué ponía? ¿Ponía algo? Es que me estoy volviendo Gilipollas Gilipollas Es posible Aquí tiene que haber Bastante tesoro, eh Cállate, cállate Señora Vale Estoy haciendo el gilipollas Hay que subir por aquí Coño Yo no sé dónde voy Tanto va Pase la bolita Paso yo ¡Adiós! ¿Alguno más? Ha muerto Me ha parecido Escuchar un tesoro, eh Colgando por ahí En algún lado Ah, estarán arriba Vale Grita Dios ¡No! ¡Corre, aparta! Me sirve Te ha gustado, eh Señora Sígame Por aquí Rápido Rápido ¿No me sigue? Pues sí Sí la ha dado La ha dado, ¿no? Ah, no ¡Quita! Quédate ahí Quédate ahí Que viene una bola por ti Y a por mí también Que me da Que me da ¡No la ha atropellado! Ah, qué falso Bueno, déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Si lo que quiero Es cargarme a la mayoría Con la pelota esta Venga, tira otra Tira otra, amigo Mira dónde se ha quedado Es imbécil, eh Es imbécil Alas Adiós ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pasan Qué cosas Lo siento Voy a ver si con esta pistola ¿Suben? Ah, suben Al lado ¿Más? Pues espérate Que tiro otra Por lo que pueda ocurrir Venga, otra más Voy a tirar otra Me quedo a gusto Me voy detrás de ella Como en el original A ver No sube nadie más Hostias Me carga unos cuantos, eh Creo que ya Ya no suben más No sé si habrá alguno más Por aquí muerto No parece que vengan más Pues me sirve Yo qué sé Yo qué coño sé La pregunta es ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es de cuestión? ¿Dónde están todas las pelotas? Eh Buena esa, eh Supuestamente caen de aquí Pero no sé dónde las almacenarán Claro Buena, buena pregunta Sí, sí Muy buena pregunta Te diría incluso Eh Buenas tardes Cabrones Ahí tenemos un tesoro Para empezar Pues dámelo El reloj extravagante Hostia Y se le pueden poner Cositas Se vienen cositas, eh Tiene que haber Otro por aquí, ¿no? Otro tesoro Igual está colgando por ahí De hecho Tiene que estar ¿Dónde? No Eh Se oye, se oye ¿Oís? Está por aquí Por aquí debería estar Eh, tío Oigo Aquí Ah, está ahí El cofre Pero ¿Cómo subo yo ahí? Eh ¿Cómo subo yo ahí, tío? Lo sé Espérate Súbete, súbete aquí Un momento, Leon Súbete, súbete Si ya me cojo El ascensor ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué guau! Otra vueltecita No Espejo con perlas Y rubis Bien Bien, bien Vale Y el último ¿Ese tesoro ¿Dónde coño está? Supongo que estará Arriba, ¿no? Cuando suba Quiero yo entender ¡Hala! Vamos Vamos, Leon Tú puedes Confiamos en ti Vamos a ver Una ascensora Qué amables Sí, mucho ¿Dónde están? ¿Dónde están, hijo puta? Que no le veo ¡Aparta! ¿Dónde está este? Madre Todos los que vienen Toma Mira, me tienes Vale Por aquí vienen más Tú no te vas a saltar A ningún lado ¿Qué hace? Se tira Joder Qué duro Ahí Qué divertido Qué divertido ¿Dónde está este? Arrancadle la cabeza Dice Qué brutón No Te veo Te veo, cabrón ¡Dios! Mierda ¿Vienen? ¡No! Flipao Un poco flipao ¿No? ¡Hala! Pita Bécil Voy a pegar Ah, que me he quedado sin chaleco Estupendo, ¿eh? Mierda Te voy a dar yo Te voy a dar yo gloria ¡Aaah! ¡Aparta! ¡No! A ver ¡Joder! ¡Mierda, hombre! ¡Hala, adiós! Flipao Esta es de las plagas Lo he matado al final Bien Bien, bien No puedo ir para allá Es lo malo No me dejan loot Igual tenía que haber esperado Que se subiera al ascensor El cual sí, ¿eh? ¡Señora! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Espécil! ¡Señora! ¡Le traigo un regalito! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Qué lástima! Que no puede ir por ahí Y a recoger todo Tenía que haber esperado Que se subiera ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera! Y aquí llega, ¿no? Esto es ya la zona final Bien Llegó Por fin Probando cosas Probando cosas Probando cosas ¿Qué? Ah, ya sé dónde está el tesoro Va ¡Con la una! ¡La dos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Coño! ¡El canijo! ¡La puebla! ¡Mira quién está ahí! ¡Nuestra querida Ashley! ¡Mírala! ¡Mírala! Esto como es el juego Lo mismo te dejan bajar A por las cosas Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Vamos, no parecía Por lo menos Gente Que ahora voy a hacer Una cosita Y es hacer una idea Del que voy a hacer ¿Verdad? Observar nada más Parece, ¿no? No me ha dejado observar La escena De Ashley Y del hijo de puta Este Tiene pinta, ¿no? ¿Qué es eso? No, pues no puedo observar Ese hijo de puta Ese hijo de perrilla Le tenemos que partir Toda la madre, Leon Recuérdalo ¡Hola! Toma ¡Siguiente! Madre mía Este rifle me puto flipa, ¿eh? Este puto flipa Este rifle Bájate aquí Eh... Tesorito Más pa'lante Y por aquí Lo mismo hay un De estos Una figurita Pero no me voy a volver loco Claro Eh, eh, eh Uy Despacito Como digo yo No sé Mira Aquí Que disparo más estúpido, ¿no? Diamante amarillo Bueno Bueno, bien Bien, coño Aquí no puedo bajar Parece que ahí puedes pisar ¿Verdad? ¿Quién? ¿Yo? Oh, mentira Mato disparos Si es que me da igual Me sudo a la picha ¿Qué le parece? ¡Aaah! ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí lo he dicho, sí Pero bueno Pasan que cosas No corras Pasito ¿Quién está? ¡Y malabasca! ¡Oh! ¡Hala! Vale ¡Dios! ¡Espécil! ¡Hombre! ¡Buhonero! Mira lo que tienes aquí Gracias Gracias, gracias, gracias ¡Oh! Mierda Hay una escalera ahí Vale, ahora iremos A ver Un momento Tengo Para incrustar a este ¡Ay! No tengo verilos De estos, tío ¡Ah! ¡Qué putada! 24.200 Solo le puedes poner dos colores A esto no le puedes poner Porque no hay dos gemas iguales De... ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Hay que venderlo así O en todo caso Esperarme Y ponerle un verilo Eso también lo puedo hacer Verilo Verilo No sé por qué lo digo así ¿No le puedes poner roja y roja? No No, porque una es cuadrada Y la otra es redonda Y no te las cuenta como iguales ¿Sabes lo que te quiero decir? Puedo ponerle esta Y luego sería esta Pero no te lo cuenta como roja y roja Vamos, creo que no Me voy a esperar de todas formas Venga Más convencido Hola, buenas tardes Amigo ¿Qué compro? Pues no lo sé Nada ¿Qué te voy a comprar? Nada Como nuevo Cuida eso Me gasto todo el dinero En reparar la mierda esta, tío ¿Está? Vale Le voy a mejorar Eh... Le voy a mejorar La recarga al striker Elige un arma Por lo que pueda pasar Entonces eso es todo Sí Deberías completar cualquier petición Que tengas Si tengo completas todas ¿No? Creo Ponte Esto en el centro Ponte Eh... El lioputa este A la derecha Y el bonero que daba El precio de las mejoras Lo reduce Vale Salud por víboras Cercas no tengo Y esto aumenta El extra de munición creada O sea Creada Le puedes poner Roja y roja Es roja No me team Es resident Ah, pues no lo sé No lo sé Yo creo que no, eh Que no cuenta O sea, poner Poder puedes Puedes poner la cuadrada La esta Y la roja Redonda Pero no sé si te la va a contar Luego, luego lo probamos Si consigo uno Lo probamos Voy a ponerle A este No, a este no A las velas Ahí Por si hago munición de Magnum Que ahora Anda y te avisa Te avisa Acaba todas las misiones Que tengas pendientes Antes de seguir por aquí Tengo todas hechas Creo Y quedan otras cuatro Que estarán en la isla Quiero suponer Todas hechas Todas, todas Ya no te preocupes Buonero No sufras Mira, lo del pueblo He conseguido Todos los registros Todos, todos El castillo A ver También Y lo de esto Son las comunicaciones Con Hannigan Por si las quieres Volver a escuchar No puedo crear Joder, tío Joder No pasa nada Está bien Creo que cuando me tome esta Ya tengo la salud Al máximo Creo, eh Creo que sí Spray Y bastante pasta Pero no me sirve O sea Necesito ¿Cuánta munición de más no tengo? Ocho balas, tío Me hubiese gustado hacer más Voy a guardar aquí Yo que sé Guarda ahí Tienes toda la razón Buonero Toda la razón ¿Qué te voy a decir? Hay un rubí Me creía que había sido Un berilo de esos Digo, guau Lo pruebo ahora mismo, eh Patada ahí Dan munición del rifle Y toda la pollada Por aquí no hay nada ¿Verdad? No ¿Qué suena? Suena una rata Por ahí Pues son murciégalos Son murciégalos Yo creo Bueno Y así Curbietorby Hijo puta Dile a nuestro señor Que no se olvide De la lealtad De su siervo Ramón Se viene enfrentamiento, eh Se había subido las escaleras Dos baúles Dos barriles No está muerto Y lo sabemos No está muerto, no Bueno ¿Ves cómo no está muerto? ¡Hostias! Ah, pero aquí no se fusiona Con el verdugo ¡Hostias! ¡Cállate! Y huye de aquí ¡Hijo puta! Joder No me metas en tu mierda de guión Díselo, Leon Díselo Díselo, Papu Dame munición del rifle, tío Yo qué sé, tronco Es que no me cabe nada Pero nada Sí Oye Yo creo que me voy a centrar En cargármelo Un poco más maquillado A ver Tiene mejor cara Que ahora Me refiero No es muy distinto Un poco más maquillado puede ¿Quién es el gilipollas este? ¡Muere! ¡Oh, no mueres! ¿Quieres que saque la artillería? ¡Hijo puta! ¡Ah! Toma ¡Hala! ¿Dónde va? ¡Ah! Y le podía pinchar o algo ¿A que sí? No llego Sí, sí llego ¡Muere! Duele, ¿a que sí? ¿A que duele? ¡Huye, huye, Leon! ¿Cómo charla este tío, eh? Esa lengua, mi señor ¡Ah! ¿Qué van a pensar de usted? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quiere regar! ¡Ah! ¡Aquí no puede regarme, eh! ¡Ah! Eso me ha dolido Si puede, si puede, si, si puede Si puede, si puede ¿Qué dice? ¡Sí, seguro! ¡Hala, qué hostia! ¡Ah! ¡Sí, sí! Crear Comisión de Magnum ¡Bien! ¡Ah! ¿Puedo crear algo más? ¡No! No puedo ¡Hala! ¡Que me va a matar! ¡El flipo! Ahí, ahí Vamos haciendo hueco Se ha estado olido, ¿eh? ¡Maldito cabronazo, dice! ¡Joder! ¡Cómo le gusta cagar, eh! ¿Cae o no cae? No cae Pero mira, mira para acá Mira para acá ¿Caes? ¡Ahí! ¡Te hago! ¡Ih! ¡Tu puta! ¡Está dolido, eh! ¡A que te ha dolido! Ya me está Ya está regando ¡Hala! ¡Hombre, no! ¡No te vayas! ¡No! ¡Lo maté! ¡Gracias, pero no! ¡Logro desbloqueado! ¡Anda! ¡Bueno! ¡Tíralo una granada Que tiene hambre! Pues ya al final No ha hecho falta Se ha quedado con las ganas ¿Qué me das? Maquillaje ¿Cómo maquillaje? En base de latón Con motivos tallados Que contienen maquillaje 24.000 pesetas Bueno Está bien Vale Y ahora Toca ¡No! Está bien Toca revisar esto A ver qué me he dejado por aquí Aquí había dos baúles Dos barriles de estos Y recursos Ah, mira Había munición de Magnum también Bueno Está bien Vale Por ahí Por aquí hay algo Que me haya dejado Espera un momento ¿Ha dejado pólvora? ¿Dónde? Ah, que hay pólvora aquí Pero ¿y esa pólvora tan random? ¡Eh! ¿Hay algo más? No, no, no Se va a la olla, eh ¡Qué rápido ha caído! En el original era Vamos Puro Puro es quedarme corto Tenías que usar el lanzacohetes Si no Se partía toda la madre Vale Es que puedo saltar Eso es lo que ha puesto Saltar, coño A ver Vamos a hacer una cosa Antes de irme por ahí Que nos vamos a la isla Nos vamos a la isla ya Creo La Magnum está rota Está rotísima, eh Está rotísima Pero escúchame ¿Por qué tengo nueve balas Si tengo aquí 120? Nueve balas ¿Pero qué munición usa este arma? Es que eso me estoy preguntando yo ¿Qué munición usa este arma? ¡Oh! Usa balas del rifle La de rifle Yo creo que sí, eh Sí, sí Usa balas de rifle Este arma Me cago en Una hostia Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiarla, eh Este arma Ahora que me acabo de dar cuenta Las balas que usa La vamos a cambiar Sí Menuda F No hay tiempo Ya te digo Claro Yo creando munición de su fusil Y pensando Pero tío ¿Por qué nunca tengo munición de este arma suficiente? Si creo un montón Y es que no gasta munición de su fusil Me cago en Y ahora sabes lo peor Estas nueve balas Ahí se van a tener que quedar ¿Puedo crear alguna que otra de... Del rifle? No, ahora no tengo pólvora Me parto los cojones Me parto Pero vamos Todo lo que viene siendo los cojones El arma mira que me gusta, eh Pero no, tío Munición de rifle para este arma ¿Qué dices? Que no, hombre Que no No, no, no Ni de eso nada Vamos Ahora mismo no No me interesa Y es que no me lo hubiese equipado, eh Yo pensaba que gastaba su fusil Y la estoy gastando yo tan feliz ¿Sabes? Coño Ah Krauser ¿A dónde vas con ella? Hijo de puta El Krauser, eh Hijo de perrilla Este arma No, 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 no No sabía yo eso, eh Me acabo de dar cuenta De hecho Hola Buenas tardes Mira, munición de rifle No se te ocurra recargar De hecho No te la equipe Sí, sí Es la del rifle Confirmado Al 110% Vaya ¿No está el buhonero por aquí? Oh Amigo ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no me quiero ir No me quiero ir todavía Espérate No me quiero ir, señor Stark Qué decepción, tío Qué puñetera decepción Y si me cargo las ratas Estas ya es que no me fío Lo mismo me pienso que no es nada Y las matas Y llegas a Leslie y te dice Oh, era una misión para que matases a las ratas Aunque ya es demasiado tarde Yo qué sé Porque esas cosas pueden pasar No Desde luego que no Nada Pues nada No me he dejado nada ¿No? Vale Vamos, vamos Vaya tela Vaya telita Vaya telita A ver Mira a la rata Toma Nota de ama de casa 1 Le he fallado, señor mío No he sido capaz de cumplir con mi cometido final De mantener al chico lejos de los cambios del mal Ya vi signos del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos Cuando descubrió que una sirvienta se burló de él llamándole pulgarcito a sus espaldas La convocó a sus aposentos Tras obligarla a arrodillarse ante él Ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo El joven señor observó con una sonrisa como su sirvienta se retorcía de dolor Mientras la piel de su cara se derretía Su malvada mueca aún se me aparece en sueños A medida que pasó el tiempo la maldad de Ramón no hizo más que acentuarse Y ese culto infernal no tardó en darse cuenta de que podría devorar su vulnerable corazón Malditos demonios Han manipulado al señor Ramón y lo han convertido en su marioneta Y lo peor de todo le convencieron para que liberase las plagas que la familia Salazar había contenido durante tanto tiempo Don Diego A ver No tiene mucho sentido la verdad ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Lo del arma? Grande la sirvienta Yo le habría echado otra cosa a la cara Está claro que es pequeño imbécil Joder Qué bruto, tío Más vasto Un petit sweet de morcilla Y que un yogur de chorizo Vale Pues no hay nada Nothing more No está mi coleguita Joder Yo que te quería hacer una visita, buhonero De verdad Perfecto Perfecto Me libro de nadar Me libro de nadar, dice Pero aquí no venía Eida No era Eida La que La que te llevaba en la esta Se ve que aquí no, eh Se ve que aquí no No hay nada más Nos podemos ir Ala Vámonos, lío Aquí no es Eida la que te lleva, ¿no? Mierda ¿Buscas algo? Me callo Joder, Eida Qué maja Fin del capítulo Esa es Sí, señor Ala Guarde Muy bien Mierda 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 Gracias por ver el video.